Rumanía y España El texto está ilustrado con varias imágenes, una del rey Alfonso X, otra del rey Carol I de Rumanía. Monarcas responsables de iniciar la relación diplomática y la más sorprendente, una fotografía inédita de los reyes Juan Carlos y Sofía, sonrientes, juntos, felices y, sin duda, disfrutando de un tiempo mejor que el que viven actualmente como pareja. En la imagen se puede ver a la reina Sofía, con un traje rojo con flores blancas estampadas, y al rey Juan Carlos, con un traje chaqueta en color marrón claro, de lo que se deduce que no era un compromiso oficial. Junto a ellos, varios miembros de la familia real de Rumanía, entre los que estaba Miguel quien fuera jefe de la casa real. También está en la imagen su esposa, Ana de Borbón Parma, además de Margarita de Rumanía, que actual jefa de la casa real, y su marido, Radu Duda, que ostenta el título de príncipe, a pesar de que se trata de una casa no reinante hace más de medio siglo. El matrimonio es precisamente, el protagonista de otra de las imágenes cuando fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los actuales reyes Felipe y Leticia. No hay duda de que hay, aunque la relación entre las dos casas reales ya eran buenas, los lazos de sangre que existen entre ellas los han estrechado aún más. El vínculo viene gracias a la familia paterna de Doña Sofía, puesto que la princesa Elena de Grecia, hermana del rey Pablo, era la madre de Miguel de Rumanía. De hecho, se le considera el primo favorito de la reina emérita. Y quizá por esa conexión tan especial entre ellos pudo darse esta fotografía en la que vemos a los eméritos en una actitud tan distentida, relajados y sonrientes, en un ambiente de complicidad y familiaridad, alejados de etiquetas y disfrutando de una fotografía que muestra un tiempo feliz al menos ante el objetivo para don Juan Carlos y doña Sofía. Aunque la casa real de Rumanía no ha facilitado la fecha de la fotografía, por el aspecto y los looks de don Juan Carlos y doña Sofía, podría tratarse de los años 90, cuando aún estaban muy lejos todos los escándalos protagonizados por el emérito. Daban entonces una imagen de matrimonio unido aunque los escarceos femeninos del exmonarca ya se sabían en ciertos sectores y volcado en optimizar la imagen que daba a nuestro país de cara al exterior. Una solidez como pareja que se muestra en este retrato, que no es sino el de un grupo de familiares que se tienen cariño y disfrutan juntos. ¡Gracias!